bueno vamos entrando a ver que tal llevamos esto boludo que hace? están matándonos de aquí tenemos que encontrar un maletín supuestamente cuidado aquí eh hay dos zombies nada más y aquí adelante hay muchos zombies eh cuidado vamos a esperar a que salgan estos nice cuidado con los de adelante retrocedan, retrocedan hijos de la madre que se van a morir no se acaba de morir un compañero puta madre no tengo balas me muero que esta pasando? esta dios no 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 hay chances y a mi personaje que no le pega absolutamente nada boludo necesita un arma mejor eh tenemos que sacarle la escopeta bien pues nos quedamos solos nos quedamos solos amigo se me trabo el arma buenísimo vamos a tratar de limpiar estos y después entrar boludo bien ok recargamos nos quedan nos quedan unas cuantas balas todavía necesitaríamos recargar la pistola y no malgastar las munciones de escopeta buenísimo perfecto nice esta tirada al piso o le meto cuchillo buenísimo a ver si puedo empezar a avanzar hacia dentro de la prisión vamos 5 o 6 minutos de misión aprovechemos aquí a recargar todo es que no entiendo por qué me llenaron tanto de munición creo que en este escenario voy a necesitar un poco más la escopeta que la mp5 así que podría dejar la mp5 en el inventario en la mochila y llevarme la escopeta en la espalda mientras vamos a recargar todos los cargadores y ver si podemos seguir avanzando por ahí vamos a recargar tenemos un momento de paz pero estamos solos no tenemos nuestros compañeros ahora y tienen pinta de que los compañeros estaban medios OP pegaban muchísimo y además a zombies a través de las puertas ya que nos van a hacer falta ahora el tema es que tampoco sabemos a dónde tenemos que ir lo que voy a hacer yo es ir avanzando solamente con cuchillo y utilizar las armas en caso de que se mamontonen mucho porque al utilizar las armas voy a ir llamando grandes cantidades de zombies con el cuchillo vamos a ir controlando un poco más qué cantidad llamamos tendré que agarrar una tomfán alfa aquí control de misión recibido no sé si se verán estamos trabajando en activar un dispositivo de rastreo del maletín que nos van a guiar dónde verga estará amigo tiene pinta que se calmaron un poco los zombies obviamente deben de quedar y muchos pero no me acuerdo dónde está la armería creo que era en el segundo piso al lado de cuidado acá vamos a matar a estos creo que era en el segundo piso boludo pero no me acuerdo exactamente dónde esa tomfán me la voy a agarrar me va a servir perfecto y me voy a agarrar la llave por si necesito abrir alguna alguna pieza ok esto ya vendría a ser el frente de la prisión voy a intentar meterme por aquí uy no veo nada what the fuck está demasiado oscuro boludo veo solamente los zombies nada más no veo el piso nada intentemos no morir voy a ir alumbrando en todas direcciones todo el rato dispositivo de rastreo está activado bien vamos a subir por aquí cuidado acá como 10 minutos de misión ahí hay como una enfermería pero no me acuerdo dónde está la armería a ver yo estoy convencido que es en la armería pero quizás no a lo mejor dijeron que me iban a ayudar a localizar el maletín estará en un contenedor random acá o estará tipo en algún lugar en específico no sé no hay nada aquí adelante un baño imaginas que estuviera aquí medicamentos no vamos a ver algo tengo mamá sí si no me equivoco la armería está en una parte de abajo esta es la entrada principal acá y aquí hay como una salita y en el segundo piso de este lugar creo que ahí es la armería yo diría que como aparecemos en el lado opuesto de ese lugar casi convencido de que es ahí nosotros aparecemos allá arriba y tenemos que avanzar hasta aquí así que nos vamos a abrir paso esta es tarde para la extracción voy a tener que ir por el piso de abajo vamos a bajar por aquí adelante acá va a haber zombies seguramente abundante tenemos la llave así que podemos pasar por esa puerta de adelante cuidado oh dios estuvo cerquita eso que están entrando por ahí vamos caete no tengo casi nada no tengo nada de nivel de destreza eso es un problema viene por ahí ¿verdad? oh shit cuidado con esto bien no se murió buenísimo viene otro por acá todos deben ser evacuados en lo antes posible aquí creo que viene alguien no vamos muérete no se si estoy yendo bien ese es el tema esto tiene que ser un corredor largo bien es aquí muy cuidado con dos nada más va no se como va a estar como va a ser el formato del maletín si es un item si hay que darle click a algo en concreto no tengo idea hay gente afuera está bastante tranqui de zombies también la presión bueno no se cuidado voy a hablar hablé muy temprano me parece bien cualquier cosa sabemos que tengo la escopeta en la espalda ahora si no es aquí me acabo de joder la vida estaría haciendo esto todo al repedo vamos aquí arriba creo que tendría que ser la armería será aquí estoy apostando por este lugar una mira zapatos creo que no era aquí creo que no era aquí es que no me han ayudado además me dijeron que me iban a ayudar y no he recibido ningún dato más estoy muy cerca estoy muy cerca puede ser por el piso de abajo quizás aquí maybe es una cocina simplemente cuidado acá estoy muy cerca ¿qué hay por acá? pero estoy muy cerca ¿no será por aquí? no, nada cada vez que venía para este lado aquí me decía que estaba muy cerca para esta zona no creo que esté en una de las torres de control solo que no esté aquí y tengamos que ir para el otro lado tengamos que ir hacia aquí hacia la entrada cuidado aquí que nos pueden encerrar viene uno de la izquierda acá cuidado te estás acercando bueno me parece que me está chamullando el vive este pero bueno el tema es que si me llega a dar sueño y todas esas cosas que ahí sí estamos jodidos estás muy cerca es simplemente para dejarme contento porque no estoy haciendo absolutamente nada y ahora me dicen que estoy muy cerca oh cuidado aquí estás acercando raro que me lo diga ahora y no me lo haya dicho estás lejos ok es hacia el otro lado ¿a dónde estábamos antes? en el complejo de celdas quizás estás lejos mierda boludo es interminable esto estás lejos ok hacia el norte de la prisión no es tiene que ser sí o sí más al sur estás muy cerca ok acaba de cambiar estamos muy cerca me voy a venir para aquí a ver si me sigue diciendo exactamente lo mismo si me dice que estoy muy cerca entonces tiene que ser por este lugar acá estás en la habitación ok es por acá o sea estoy en la habitación me debe tomar toda esta zona me imagino estás en la habitación sí perfecto el tema es que no veo nada ¿dónde está la luz de aquí? allá que me olvido que tengo energía boludo bien hay algo por aquí amigo un puto maletín ah no puedo creer que acá hay un puto maletín jodeme que está cerrado aquí yo no lo vi maletín de pruebas standard briefcase no está permitido abrirlo ok nos llevamos esto jodeme que el maletín estuvo todo el rato ahí y no lo había visto lo tenemos ok y ahora ¿no?